Para mantener en realidad lo que había hecho en la primera parte del combate Vamos a ver lo mejor de la pelea Fíjense que Galovar va siempre al frente Cuando Acosta lo anticipaba o lo dejaba venir Le pegaba aún sin combinar el inicio del combate y salía Sacaba redito Pero después se quedó inexplicablemente Física y creo que psicológica Lógicamente también, según lo que veíamos Su padre Hilarenga Metete en pelea Tuvo su resultado positivo Porque en el noveno y en el décimo Se vio una Acosta que castigó y bien Y por eso, en mi opinión, terminó de cerrar Su victoria número 14 como profesional Ante una muy buena labor de Galovar Que es un boxeador escasamente técnico comparado a Acosta Pero que dio todo, castigó Se llevó, en mi opinión, 3 de los 10 asaltos E hizo una muy buena pelea nuevamente Saludo para los colegas pendientes del combate Jonathan Victor, Lucas Inzafuli Edgardo Alfano Está siguiendo este duelo Claro, en una categoría histórica Porque Andrés Zelpa enfrentó a Miguel Ángel Paz Donde se pusieron en juego títulos de dos categorías Mientras vemos lo mejor, de esta linda pelea Ya cuando había resurgido Disputaron el título mediano y el medio pesado Paz fue un símbolo en esta división Y un símbolo del boxeo de Mar del Plata también Luego apareció Ramón Abenamar Peralta Después de 10 asaltos Llegamos a la decisión a través de las tarjetas Tarjeta del señor Fernando Caruncho 97-93 Tarjeta del señor Enrique Ferrero 98-92 Tarjeta del señor Argentino García 97-93 Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es El campeón argentino categoría medio pesado De Mar del Plata, provincia de Buenos Aires Franco El León Acosta Victoria número 14 Pero lo más importante Es que reconquistó el título argentino De la categoría medio pesado Ya no es vacante Ya le pertenece Al boxeador de la ciudad feliz Allí está El legendario título argentino Reggie De la categoría medio pesado Tuve es más importante No es vacante